Déjame decirte de mi vida triste, de mi alma llorosa de eterno dolor Porque en mi camino no hallaba un cariño, ni hallaba un consuelo en mi soledad Déjame decirte para que comprendas que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena, en que nos besamos, entregué mi alma con el corazón Esa bella luna, falda viajera, será fiel testigo de este gran cariño, amor de mi vida Déjame decirte de mi vida triste, de mi alma llorosa de eterno dolor Porque en mi camino no hallaba un cariño, ni hallaba un consuelo en mi soledad Déjame decirte para que comprendas que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena, en que nos besamos, entregué mi alma con el corazón Esa bella luna, falda viajera, será fiel testigo de este gran cariño, amor de mi vida Gracias por ver el video